En los últimos meses el panorama del centro de la ciudad fue cambiando a raíz del cierre de varios comercios. Hoy es posible en una cuadra ver tres o cuatro locales cerrados. Nosotros salimos a hablar con los protagonistas. Desde que está el tema del estacionamiento medido, sí, ha bajado mucho el nivel de comercio acá, por lo menos yo. La gente ha disminuido y el tema de la venta también ha disminuido bastante. ¿Vos crees que solamente el estacionamiento medido o una cuestión con las tarifas también, los alquileres? También, cuestión con las tarifas también. Los alquileres han subido bastante y muchos comercios han cerrado también. En esta cuadra hay muchos comercios que se han cerrado a medida del tarifazo. Hoy el tema de los intereses en las tarjetas de crédito, ¿es una limitación a la hora de comprar? Sí, en algunos comercios sí, en mi caso no tanto. Yo todavía tengo los intereses, sin interés, digamos, en algunas tarjetas, pero bueno, sí, he visto en otros comercios que sí, que se limita mucho eso. En lo particular, durante el verano hasta el mes anterior me defendí bien, diciembre, enero y febrero, aún estando en un ruble complicado, bien. Sí, lo noto a partir de marzo que directamente no anda gente en la calle. O sea, yo tengo 37 años en el comercio. Arranqué de muy chico y he pasado varias. Ahora realmente me alarma. Lo de este último mes me alarma mucho porque uno ya con experiencia ve que directamente no anda gente en la calle, entonces llama mucho la atención. En otros momentos vos decís, bueno, en mi negocio no entro gente, pero en el frente sí, el de al lado sí, entonces decís, sabés que mañana te toca. Pero cuando es así tan general, la situación esta vez es distinta. ¿Qué te parece que tiene que ver? ¿Con qué cuestiones? Como todo el mundo está hablando del estacionamiento medido. Yo, por una actividad deportiva, salgo a trotar y troto el parque y la verdad que ver a la mañana muy temprano el estacionamiento para al lado del Pueblo Nuevo, que es por donde yo salgo a trotar, me llama mucho la atención. Hay cientos de autos y tuve que hacer un mandado la semana pasada, más tarde y me pasó después de las 9 de la mañana y Belgrano, Dorrego, San Martín, General Paz, todas esas calles con muchos autos estacionados del arroyo para allá. Evidentemente no caminan el centro, no hay cultura de caminar el centro, me parece. Es muy curioso lo que pasa. ¿Y la suba de tarifas, la suban los alquileres también? Sí, bueno, eso viene de antes. Por eso te digo, yo particularmente lo empecé a sentir más en este último mes que no veo gente en la calle. Pero la suma de todas las otras cuestiones es un combo que ahora se nota mucho más. Y ni hablar lo que va a ser en los próximos meses. Va a ser caótico el invierno, me parece. La situación del comercio se ve, ha sido variada en el sentido de que la gente se está acostumbrando a los cambios de precios, a la nueva situación del estacionamiento medido. Se nota la baja en el consumo. Nosotros venimos de una temporada escolar en la cual ha variado con respecto a años anteriores. La metodología de la gente está complicada en el sentido de que los valores de los precios de los libros han sido aumentados, como todos los productos en el cual consumimos. Y bueno, a mi punto de vista se viene una situación de país complicada. Bueno, suben las tarifas, suben los alquileres, la cuestión del estacionamiento medido. ¿Esas tres cosas son las cosas que más impactan en los comerciantes? Son tres de las cuales impactan. Principalmente está el bolsillo de la gente en que los salarios no corresponden a los aumentos de los productos y a la inflación en la cual vivimos en este país. Entonces, la gente con el salario que tienen no le alcanza para vivir y tiene que optar entre lo que puede ir comprando durante el mes. Y como vos decís, los aumentos de las tarifas, el estacionamiento. Digamos que estamos en una movilización en donde hay que acostumbrarse a ir navegando en estas aguas y ver qué es lo que va a suceder con respecto a los meses futuros en el país. ¿Cómo los ves a los meses que vienen para los comerciantes? Lo veo complicado, difícil. Difícil porque nosotros estando en el medio de la temporada escolar, digamos que quedarán unas pocas semanas, se notó una merma muy grande con respecto a otros años. Y bueno, hay un parate generalizado. Se ve en la calle, se ve en el poco movimiento que hay. A mi punto de vista, el estacionamiento medido influye notoriamente porque las compras casuales, no las premeditadas, las compras casuales las llamo a las que la gente quizás estacionaba en el centro para ir a hacer algún trámite a una escribanía, a un banco, a un estudio y las compras casuales son las que uno pasaba por una vidriera y veía algo y lo quería comprar. Eso no existe porque la gente o bien hace un trámite rápido y se va o bien estaciona lejos, hace el trámite y se va. A mi punto de vista ha variado mucho. Los comercios a nivel local, te digo, es complicado, como todos. Nosotros no estamos tan mal porque tenemos mucha mercadería para ofrecerle a los clientes y sobre todo, bueno, lo que fue toda la venta escolar que nosotros vendemos mucho. Tenemos mucha variedad de mercadería para ofrecerle a todo lo que es escolar y bueno, después, como verás, sigue siendo abriendo gente porque tenemos mucha mercadería, pero sé que la situación de los comercios chicos es complicada y va a seguir siendo complicada porque esto no lo vamos a cambiar en 3, 4, 5 años ni 10 años. Hay algo que tenemos que hacernos cargo y que es la deuda, tanto a nivel local o nacional y la deuda externa que tenemos y eso lo vamos a tener que pagar, si o sí, si somos responsables y no va a ser fácil. El tema de la suba de tarifas y la suba en los alquileres más el estacionamiento medido, ¿tuvo un impacto negativo en los comercios? Sí, por supuesto. Yo no digo que está mal, pero no era el momento. Me parece que debería replantearse. ¿Por qué? Porque es verdad, vos vas y ves que los días que tenemos el sistema este no anda gente por miedo a las multas, por miedo por el valor que tienen. En mi comercio hemos implementado un sistema que le pagamos a todos los clientes que vienen y que tienen un gasto mínimo, le pagamos la hora de estacionamiento porque a ver si podemos cambiarle de parecer a la gente, bueno, por lo menos vienen y saben que el estacionamiento se lo vamos a pagar.